El ataque del Barça que ha salido directamente fuera, lo hacía por la banda izquierda, Messi. Intenta recuperar el balón del Barça, es Badí López. Combina con Dion, este juega atrás, para Alberto Molina, Robert, que tiene que sacar el balón fuera porque hay un jugador del Barça lesionado. Creo que se trata del dorsal número 11, Messi. Hace un minuto que ha empezado este partido entre este equipo infantil del Barça y el Turtosa. Gracias. Gracias.